¡Suscríbete! Para Supertiendas ABC no hay clientes difíciles. Afirmativo jefe. Sí, ya la tengo. Mire, sí. ¿Saben por qué estamos tan felices? Porque Jim ha pensado en la familia. Y para celebrarlo, en diciembre regala cinco premios adicionales cada semana. ¿Se acuerde? Son cinco. Kino, el juego familiar de lotería. Para la nueva generación de automóviles, gasolina es óptima sin plomo. Un tigre que se preocupa por el futuro de los suyos y de las generaciones que vendrán. Piense en el futuro. Piense en gasolina es óptima sin plomo. Una nueva generación de gasolina para la nueva generación. Arroz a hor, el arroz de la Navidad. Esta Navidad, Arroz a hor le trae muchos regalos. Cientos de hermosas muñecas Barbie de todos los tipos y de todos los tamaños. Bicicletas chicas, medianas y grandes para felicidad de los niños. Para ganar estos lindos regalos, recorte dos chinitas de cualquier envase de Arroz a hor. Deposítelas en un sobre. Diríjalo a Arroz a hor, casilla 657 Talca. Y en el reverso, escriba su nombre y dirección. A Arroz a hor, el arroz de la Navidad que trae cientos de muñecas y bicicletas para una feliz Navidad. Un proyecto secreto. Para establecer la capacidad telepática de nuestro sujeto, el señor Elliot Blake. Si sigue con deseos de jugar, lo veremos. ¡Nunca debimos comenzar esto! Dos hombres en una pugna personal. Y yo tengo el poder. Una encrucijada para el locuasteniente Columbo. Yo soy psíquico. Max Dyson era mago. Ese hombre fue asesinado. Columbo va a la guillotina. Esta noche a las 21.30 horas, en Canal 13. ¿Cuándo? ¿Un cama? Porque tú sabes que yo no voy a decir nada, te lo juré, ¿no? Pero de que es una chocura lo es. Bueno, eso le pasa por meterse con mi mamá. Se lo merece. Hey, 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 ponte en onda. Smack, Super Shake y Yogurt Shake de Soprole te traen una promoción súper espectacular. Con cinco cupones o tapas y solo 890 pesos, canjea cassettes originales. Y con solo 2.950 pesos, fabulosos compact discs. Solo en los minimarkets y minicentros COPEC del país. Hay 20 superartistas para elegir y ponerse en onda con la buena onda musical de Smack, Super Shake y Yogurt Shake de Soprole. Se siente dichosa porque van a llegar los niños. Y también su marido. ¿Pero vio las servilletas? No se esclavice lavándolas. Ponga servilletas Tizú. Son higiénicas, cómodas y a un precio que ni va a sentir. Y ahora, ¿cómo se siente? Servilletas Tizú. Transforman su mesa, pero no su presupuesto. Caché, una delicada fragancia que se hace única en ti. Caché, tan individual como tú. Ahora les voy a presentar el nuevo. El nuevo sabor a... ¿Cómo no es la magia, mamá? El nuevo sabor a manjar. Con maicina tropa sabor, cuente su dulzura. Esto sí que es manjar. ¡Qué rico! ¡Aló, abuelito! ¡Feliz cumpleaños! Sí, José. Sí, ya. ¿Abuelito? ¡Hala, Rosita! No, Rosita. Sí, feliz cumpleaños. Lo dejo con mi papá. No, y primero. ¡Hola, abuelito! Ya está, vamos. ¡Aló, viejo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo está usted? Qué bueno, papá. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, está bien. Ya, pues, déjame hablar con tu papá. Ya, papá. Es su nombre. Chao. Hoy, hasta los lugares más apartados están unidos al resto del país. Por eso, CTC es su compañía. Hoy, hasta los lugares más apartados están unidos al resto del país. Ja, 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 ja. No, también nace para reír a Pascón feliz para todos. Ya, ya, ya. Pero córtala. Siéntate y tranquilízate, por favor. No has parado de decir que Macarena está mintiendo, pero sin decir nada concreto. Dime, ¿por qué Macarena iba a entrar como una loquera? Buenas noches, hija El viejito Pascuero, no Señor, el viejito Pascuero Ah, sí, vine a hacer unas compritas Todos me pidieron televisores y videograbadoras En ABC tenemos todas las marcas, todos los modelos 14 pulgadas, control remoto, 1300 El mismo que yo pedí, 1301 Cuatro cabezales, deme 800 Y de estos, 500 Y de estas bicicletas, mil Ya Y los precios ¡Un regalo! Para Supertiendas ABC, solo hay clientes felices Televisor color 14 pulgadas, con control remoto, desde 84 mil pesos Noté el calor de hogar Gracias, amiguita Te vas a quedar a comer con nosotros, ¿cierto? Eh, no Engañaste a todos ¿Crees que soy imbécil? Eso fue lo que hiciste, ¿no? ¡Contéstame! ¡Contéstame! Universidad Católica de Chile Televisión Presentó Fácil de amar Amo el sabor de la vida Amo el sabor de la vida Tal como es A veces amargo A veces tan dulce Que de un solo Fácil de amar Continúa mañana a las 7.10 de la tarde Luego, la actualidad nacional e internacional a través de Tele 13 Tal como es Con luces y sombras Mañanas oscuras O tan luminosas Que ciegan al veramo el color de la vida Tal como es A veces de rosa A veces tan grises Color de la aurora O el atardecer Amo el olor de la vida Tal como es A leña quemada A pan recién hecho A hierba mojada De un amanecer La vida es para mí Mi música mejor Mi verso, mi canción Mi pintura La vida es para mí Caminos que hay que andar Un mundo que estrena Mil locuras Su majestad La vista Se mueve hacia la mirada 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 ¡Gracias!